Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 18 de enero le presentamos la información para empezar el día. Ante el supuesto desabasto de gasolina, el subsecretario de Desarrollo Económico indicó que en el sector empresarial de la comarca lagunera no se ha recibido ningún comentario sobre la escasez, sin embargo señaló que se trabajará en la región para que no exista ningún inconveniente. César del Bosque, director titular de la jurisdicción sanitaria número 6, dio a conocer que el Hospital General de Torreón no presenta desabasto en medicamentos, mientras que algunos beneficiarios indicaron que la clínica no cuenta con los insumos necesarios para tratar a los pacientes, por lo que se ven obligados a trasladarlos a otras unidades. Para este sábado y domingo, la Comisión Nacional del Agua pronostica para la comarca lagunera Viento y un descenso en las temperaturas, con valores mínimos de los 2 a los 5 grados y máximas de los 19 a los 21 grados centígrados, con cielo medio nublado sin posibilidad de lluvia. Acompáñanos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.